Y en los dos primeros meses de este año, los homicidios violentos se han incrementado hasta en un 60% en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esto lo advirtió la Mesa de Seguridad y Participación Ciudadana. En enero pasado se cometieron 149 homicidios en Chihuahua, 46 de ellos en Ciudad Juárez. Y en lo que va de febrero han ocurrido 64, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. La Fiscalía de Justicia del Estado aseguró que estos delitos se han disparado por venganzas del crimen organizado por la venta de drogas.